Hay que sonar un gran wonk en Estados Unidos. Yo con todo respeto creo que la diplomacia americana está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo el trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos. Tienen que ponerse las pilas. Fíjense, o sea, un presidente que llegó con un fraude electoral, ¿sí me he cachado? Un presidente espurio que llega con un fraude electoral, que él mismo dijo, haya sido como haya sido, ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones. No es necesario. Nosotros somos los demócratas. Si nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Además, ¿cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas? Las elecciones las cuida el pueblo de México. Xochitl Galvez parece una llanera solitaria.